... Hace 40 años que estamos con esto, pero cuando vinimos a vivir acá, esta calle era mejorada. El tiempo la deterioró, el uso, el tránsito, y además nos sentimos abandonados. Como que nadie sabe nuestra situación. Elevamos notas, no es que nos quedamos. Hasta hemos firmado hace 11 años un contrato. Asfaltaron algunas calles, nuestra calle no le tocó. Y así sucesivamente, todos los años preguntando. Antes de campaña han venido a preguntarnos. Todos, el 100% de los vecinos, estamos de acuerdo. Pero bueno, no nos tocó todavía a nosotros. Y bueno, hace 15 días han terminado de asfaltar la misma calle, pero para el otro lado también. Y las máquinas que trabajaron en ese asfalto han dejado un desastre. Entonces estamos aislados. No se puede ni entrar, ni por un lado ni por el otro. Se profundizaron los agujeros, ahora ha llovido. No entra en auto, no entra ambulancia. No se puede circular por las veredas, menos por la calle. No sé. Necesitamos una respuesta concreta. Alguien que arregle esto. Además, hay cuadras paralelas que sí están asfaltadas. A la misma altura no está. Nos sentimos discriminados y abandonados. Gracias. 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 Gracias.